Qué gusto de que continúe con nosotros. Gracias, Edith. Efectivamente, se encuentra con nosotros aquí en Despierta Valle, una persona por muchos de nosotros reconocido, el director del Concilio de Inmigración del Sur de Texas, el señor Benigno Peña. Muy buenos días, señor Benigno. Buenos días, Dalia. Sí, aquí de nuevo. Tiempo que no nos veíamos. Muy a tiempo, sí, claro. Gracias por acompañarnos. A toda la gente que está en casa, y sabemos, de hecho, que este tema les interesa porque ellos nos escribieron a través de nuestras páginas de las redes sociales, interesados en acción diferida. Las personas que calificaron, que fueron aceptadas para esta aprobación migratoria, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, Dalia, apenas últimamente se acaba de poner ya hacia el público el formulario, porque no es igual el proceso para renovar que el proceso para empezar este programa de acción diferida. Los que van a entrar por primera vez, ya de tiempo se les ha estado invitando, pero van a tener que cumplir con todos los requisitos del mandato que puso el presidente Obama. Los que van a renovar, simplemente, pues van a tener que comprobar que han estado continuando radicando en los Estados Unidos y que se mantienen, verdad, libres de problemas con la ley. Ya se aclaró de que entraron a cierta edad, ya se aclaró de que se educaron aquí o están recibiendo educación y también se aclaró que están libres de problemas con la ley. Entonces, ellos simplemente van a renovar sus programas de dos años y ya están en el público el formulario diseñado para los que quieren solamente renovar. Es de mucha importancia aquí, verdad, mantener en mente de que estos programas no son ley, no hay apelación porque es una orden ejecutiva del presidente, así es que no hay manera de apelar a uno las decisiones que salen ya sean negativas. Lo único que hay es que puedes renovar tu caso de nuevo. ¿Y eso qué significa? Pues que... ¿Tienes que volver a pagar la cantidad? ¿Cuánto se paga por una acción diferida? 420, que es básicamente el permiso para trabajar, pero realmente lo que indica esto es que tienes que salir con evidencia nueva, que no tuviste a la mano al momento que te rechazaron tu caso. Entonces, si encuentras evidencia nueva, que tenga tu nombre, fecha y dirección para comprobar tu residencia, que es donde la mayoría de los casos se están negando, que personas no pueden comprobar que han estado aquí el tiempo requerido. Entonces, lo de mucha importancia son aquellos documentos que traen tu nombre, fecha y dirección. Eso es lo que se está aceptando. Entonces, es solamente la evidencia nueva que se pueda encontrar para poder comprobar, porque no existe apelación. Para esas personas que están a punto de renovar, entonces, es conveniente que comiencen ya, porque de hecho el proceso me estaba diciendo que es esta vez más rápido para las renovaciones, pero es importante que comiencen porque va a haber mucha demanda de renovaciones. Hay 550 mil solicitudes que se aprobaron y obviamente todos van a querer entregar sus solicitudes al mismo tiempo. A los que sí les damos el aviso de cautela es a aquellas personas que lo hicieron por sí mismos. No debes de destruir ningún tipo de documento porque lo tienes que tener a la mano por si el gobierno decide investigar tu documentación, pues la puedes tener a la mano. Hay personas que archivan y se les olvida hacer copia o guardar sus documentos. Entonces, esto es de mucha importancia para aquellos que están renovando, de mantener a la mano la documentación que se haya entregado anteriormente, porque se puede pedir de nuevo. Para las personas que van a hacerlo por primera vez, que en aquel momento no entraban dentro de este proceso, pero que lo van a hacer ahora, ¿qué es recomendable entonces? Primero que identifiquen que tienen suficientes pruebas para comprobar que entraron antes de la edad 16 y que han mantenido su estancia aquí sin documentos, porque hay gente que quiso entrar con tarjeta local y eso te descalifica, porque aquí se trataba de estar en Estados Unidos sin papeles o en violación de ley. Buscar todo ese tipo de documentación para comprobar eso antes de entrar, porque ya entrando al proceso, el tiempo cuenta. ¿Cuánto es el tiempo que tarda en aceptarse una solicitud? A veces son 30, 60 días. Ahorita se está tardando para aprobarse una solicitud más de seis meses. ¿Y la renovación es cuánto tarda? Posiblemente estos van a ser, dentro de 90 días se va a renovar todo rápidamente. Sugerencias para la gente que nos está viendo, señor Benigno, porque muchas de las personas aprovechan esta oportunidad para hacer su agosto y defraudar a la gente. ¿Con quién tenemos que ir? ¿Qué es lo más recomendable? Busquen con personas que están acreditadas o abogados que están certificados en el ramo de inmigración, porque hay muchos abogados y hay personas que se especializan en eso, pero no están aceptadas. El Departamento de Inmigración tiene una lista de abogados y de organizaciones comunitarias que están aceptadas. Con esto le agradecemos mucho su presencia. Gracias. Y de verdad que lo vamos a esperar con mucha frecuencia con nosotros, porque el tema de inmigración siempre da para mucho y la gente siempre está interesada en muchos otros temas. Le agradecemos de verdad que... Gracias a usted, Dalia. ¿A dónde lo podemos localizar? Al 682-5397, aquí en McAllen. 682-5397. 682-5397. Así es. Gracias, Dalia. Muy amable. Gracias, Dalia.